¿Se te dañó o perdió tu celular y no tienes dinero para uno nuevo? Quizás comprar un celular del Tianguis sea tu mejor opción. El día de hoy aprenderán a reparar y comprar refacciones a precios ridículos para sus celulares descompuestos o comprados en el Tianguis. Que sí, puede sonar polémico comprar celulares en estos lugares por la fama de ser de Roberto. Así que también les daré consejos para no comprar celulares de dudosa procedencia. Y desmentiremos mitos de los técnicos de celulares. Si les interesa el video del día de hoy, quédense conmigo que enseguida comenzamos. Una gran parte de los smartphones del Tianguis llegan por pantallas rotas. Y es que, seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes no se han encontrado con técnicos así? Tiene que me cambiara la pantalla de este teléfono, ya se rompió. Ok, sí, amiga. Mira, nada más que te entrego tu... Mira, tu cagado no lo necesito. Ni tu funda, por favor. Agárrala, agárrala tu funda, por favor. Es que sí, sí, nada más el puro equipo se les decide para que no se pida porque luego reclaman, amiga. Pero sí, yo creo que van a ser unos 7 mil pesos. ¿Qué? En lo personal, yo he tirado unos 2 o 3 celulares aproximadamente, que hubiera dado yo por saber que las pantallas son así de baratas. Pero bueno, gracias a los técnicos, podemos encontrar ofertones como este. El primer celular que compramos fue este Moto One de 64 GB, que nos costó tan solo... ¿Tú descontas a lo menos? Mátame. ¿Qué con ganas? Dame los 3, pues. Ya los 2.80. Y al probar el teléfono en el mismo tianguis, nos dimos cuenta de que funcionaba bien. Es que, ¿sabes qué es lo que siento? Que se cargaba. ¿Sí? Sí. Ahí está. Sí, la armamos. Y si cotizamos la pantalla, está abajo de 280 pesos. Así que podríamos decir que este teléfono nos costó menos de 600 pesos. Y si tú lo buscas por Marketplace, te estaría costando arriba de 1.300. Así que sí, creo que es un gran ahorro. ¿A 30? ¿Se queda en el logo? En este caso, nos estaban ofreciendo este Samsung A30 en 500 pesos. El teléfono tenía error de que se quedaba en el logo. Los que alguna vez han reparado un teléfono de este padecimiento sabrán que el procedimiento es relativamente sencillo. Así que por 500 pesos, realmente siento que es una buena oferta. Pero en este caso, no me lo llevé, ya que cargarle el sistema operativo es un volado al aire. Como puede quedar y como no puede quedar. Y aquí no queremos riesgos. Díganme ustedes, ¿se lo hubieran llevado? ¿Cuánto pedimos por este? Dos barros. Doscientos. Doscientos. En este puesto, nos estaban ofreciendo este Moto Z2 Play en 200 pesos. El teléfono tenía la pantalla estrellada y sí o sí necesitaba cambio de pantalla. Así que sí o sí decidimos regatear. ¿Este era lo menos por el cero? Está bien puteador. Te lo pondré en uno y medio. Realmente por 150 pesos valía el riesgo comprar este teléfono. Además, como consejo, les recomiendo preguntar si les dejan probar el teléfono. Ustedes con un powerband lo conectan y en este caso, como pueden ver, encendió. Así que por el precio y la funcionalidad del teléfono, creo que fue muy buena compra y sí o sí nos lo teníamos que llevar. Aunque si ustedes van tirando algo más actual de gama alta, en este puesto nos estaban ofreciendo Este iPhone 13 Pro Max de 256 GB en 8 mil pesos. Incluso nos dieron a probar el dispositivo y estaba bien en todos los aspectos. Funcionaba bien la cámara, el flash, el Face ID y en general estaba de 10. Y si no se han percatado, este mismo chico nos ha vendido anteriormente ya en el tianguis del salado. Realmente tengo buenas experiencias comprando con él, así que súper recomendado si lo llegan a ver. Desde aquí le mando un saludote si está viendo este video. Ahora toca ser realista, los iPhones son los dispositivos más robados del mercado. Tan cabrón está este tema que en plaza de la tecnología, los empeños y por supuesto los tianguis están llenos de teléfonos con reporte de robo. Así que los invito de plano a no apoyar este negocio y no comprar ningún dispositivo con reporte. Y no hay pretextos de que a veces no se sabe si lo traen por la pantalla rota o yo que sé. Nuestros amigos de Gamma Master nos dieron un consejazo para ver si los teléfonos tienen reporte aunque no funcionen. Pues acá vamos a agarrar un SL de segunda generación, nos lo dejaron en 350B, ya checamos no tiene Eclat, entonces lo más seguro es que sale. ¿Y como cuánto le cuesta su pantallita o ya para que lo dejen en el 100? Pues yo siento que le tendríamos que buscar el marco, la parte de atrás y la pantalla serían como unos 400 pesos. ¿Y del marco? O sea, ¿todo? ¿Todo, todo? ¿400? Entonces ya como con 750 te va a salir ese fondo. Sí, y andan como en tres varitos. Dale la recomendación para checarlo. Ah, la recomendación es que chequen la bandejita y chequen en la aplicación. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que checamos en esta aplicación que se llama Air Lockers. En esta aplicación te dice todo lo que es el teléfono. Te dice desde qué teléfono es hasta si tiene bloqueo de iCloud, que el bloqueo de iCloud está aquí abajo. ¿Qué dice? ¿Buscar mi iPhone? ¿What? ¿Puede mi iPhone? Ah, ahí está. Ok, entonces ya con eso apagado ya vale la pena, ¿no? Ok, ya con eso ya lo pueden comprar. Una vez tenemos nuestros teléfonos del Tianguis con pantalla estrellada, nos dirigiremos al centro a la Plaza de Celulares. Exactamente en Plaza Central 87. En este lugar podemos encontrar todo tipo de refacciones a precios realmente bajos. En lo personal les recomiendo este local, se portaron muy amables y nos dejaron grabar sin problemas. Por si acá estás al último piso de la plaza. En el caso de la pantalla del Moto Z2 Play nos costó 350 pesos la pantalla LED. Y ya yendo un poco más arriba, Gamma Master compró un iPhone X. Y la pantalla para su dispositivo cuesta tan solo 600 pesos. Realmente un ofertón. Y ya si nos ponemos a comparar los precios de internet que posiblemente tarden meses en llegar, realmente no hay diferencia. Así que siento yo que sí vale mucho la pena. Una vez tenemos nuestros equipos, les mostraré dos alternativas. Armar un iPhone del Tianguis contra un Android. Comenten cuál les gustó más. ¿Cómo quedó? Aquí los leo en los comentarios. Si tu Michi ya te está exigiendo su pollito y tu perro no tienes para comprárselo. Dame mi pollito perro. Les presento a Binomo. Esta es una plataforma donde podremos generar ingresos adicionales de manera intuitiva e inteligente. La aplicación es muy fácil de entender y lo mejor es que la podremos utilizar en cualquier dispositivo. Ya sea Android, iOS o PC. Y si usan mi código de promoción, obtendrán un más 50% de descuento en su depósito adicional. En mi caso invertiré 100 dólares, que son aproximadamente 2.000 pesos mexicanos. Y diré que la gráfica subirá en un periodo de un minuto. Ahora solo toca esperar para ver los resultados. Y como ven, acabamos de generar 83 dólares en tan solo un minuto. Que son aproximadamente 1.600 pesos. Y por si se lo preguntan, esto lo podremos retirar en cualquier momento y sin demoras. Solo necesitan ser mayores de edad, porque esto siempre implica ciertos riesgos. Y si son nuevos en el mundo del trading, les recomiendo practicar en su cuenta demo. Ya que les darán 10.000 dólares para practicar todo lo que quieran. Solo recuerden abrir el enlace en la descripción de este video y el comentario fijado. Así mismo como seguir a Binomo, donde les darán consejos y ciertos regalitos. Sin más dilación, sigamos con el video. 1.30 ya. 1.30 ya. En el caso número 1, nuestros amigos de Gamma Master compraron este iPhone X en 100 pesos. Ellos checaron si el teléfono tenía reporte de robo, iCloud o algo parecido. Y no, no lo tenían. Y cuando fuimos al centro en busca de las pantallas, la pantalla les costó 600 pesos. Por lo cual se terminaron armando un celular de gama alta de hace años por tan solo 700 pesos. El celular realmente fue un ofertón. Ya que se pueden jugar juegos actuales, hasta la fecha sigue recibiendo soporte de parte de Apple. Y el teléfono se sigue actualizando, por lo cual tienes un celular relativamente actual. Y realmente se le puede sacar mucho provecho. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por 700 pesos valió la pena? Como recomendación, si ustedes quieren armar algún celular del tianguis, les recomiendo seguir al canal de Gamma Master. Desde aquí les mandamos un saludo y un gracias por colaborar en este video. Ya que ellos tienen experiencia comprando celulares. Y esta es la experiencia más cerca que ustedes tendrán de ir a comprar celulares a los tianguis. Solo les recomiendo eso, vayan a seguirlos. Así que continuemos con la alternativa número 2. En este otro caso, nosotros armamos este Moto Z2 Play que nos costó 150 pesos. Y su pantalla nos costó tan solo 350. La instalación de la pantalla es relativamente sencilla. Realmente lo complicado es quitarla, ya que le tenemos que aplicar calor para que salga lo mejor posible sin hacer un desastre. Y quitar los restos del pegamento de la pantalla anterior con mucho cuidado. Como recomendación, antes de instalar la pantalla, les recomiendo probarla como están viendo en pantalla sin quitarle ningún plástico. Ya que si la pantalla no funciona, podemos regresarla en el local donde la compramos. Solo que si le falta algún plástico, no nos la van a regresar. Ahí se los dejo como consejillo. Este teléfono en su tiempo era considerado Gamma Media Alta por su calidad-precio. ¿Creen que la fecha siga dando el servicio? ¿Qué les parece si lo comprobamos? Este es el teléfono que nos armamos con tan solo 500 pesos. Realmente, si tú buscas en Facebook este mismo teléfono, que es el Moto Z2 Play, no baja de 1500 pesos. Y armarlo por 500 pesos en el Tiangui realmente es un ofertón. Aunque este teléfono ya tiene sus años, realmente sigue siendo útil para algo básico. Aquí, como pueden ver, estoy en YouTube y voy a poner un video para que vean ustedes más o menos cuál es el rendimiento de este teléfono. Su bocina no se escucha nada mal y la experiencia realmente es fluida. Además de que la calidad de video que nos da al reproducirlo es de 1080 a 60 FPS. Y realmente en la actualidad no necesitamos más. Realmente es una experiencia bastante agradable ver cualquier video en este teléfono. Sus bocinas son pasables y la funcionalidad realmente no le pierda nada a ningún celular actual. Y en cuanto a experiencia de juego, podemos obtener una experiencia bastante buena. Ya que incluso el Geometry Dash en celulares de gama baja actual no corre. Y este por ser un gama media de los altos, gama media alta, nos puede ofrecer una experiencia bastante buena. Y ya si vamos a algo un poco más polémico, quizás nos salga un poco mejor comprar un celular de esta gama que comprar un PSP. ¿Pero qué me estás contando? ¡Vegamos la muda! Porque si compras un PSP en el Tianguis, quizás en arreglarlo y eso, o comprar uno funcional, te salga arriba de mil pesos. Y comprar un celular de estos ya te está ofreciendo una experiencia bastante jugable, bastante agradable de experimentar PSP. Y así como este puede jugar PSP, podemos jugar el Xbox Game Pass. Podemos jugar también juegos como Free Fire, más emuladores. Y realmente tener una experiencia bastante buena. En cuanto a las funcionalidades del teléfono, realmente no le pierde nada a un celular actual. Ya que desde estos tiempos ya teníamos el sensor de huella. Y realmente funciona bastante bien. En cuanto al funcionamiento de la batería, tenemos el 58%. Pero yo lo puse a cargar hace aproximadamente unos 3-4 días, no lo utilice y seguimos teniendo buena batería. Así que en cuanto a funcionalidades, sigue bastante bien. En cuanto a la procedencia del teléfono, que puede ser lo más polémico de lo que podemos hablar. En este caso, no creo que sea del famoso Roberto. Ya que el teléfono no tenía cuenta. Supongo yo que la persona del que era el teléfono, fue muy inteligente. Y antes de tirarlo a la basura por las pésimas condiciones en las que se encontraba, le quitó absolutamente todas sus cuentas. Incluso en el video se puede ver, no venía con patrón, no venía con cuenta de Google. El teléfono realmente fue tirado a la basura. Y siento yo que por los rumores que nos hacen creer los técnicos de celulares. Ya que, no me dejarán mentir, cuando uno va con un técnico, nos dice que ya no vale la pena repararlo por lo caro de la pantalla. Mito mismo que nosotros ya desmentimos, ya que vimos que en la plaza de celulares, la pantalla de celulares ya más antiguos está desde 150 pesos. Incluso desde 100 pesos si le buscas bien. Y en este caso, nos costó 350 pesotes. O sea que el teléfono en total, por 500 pesos, realmente siento que fue un ofertón. Así que ahora ya saben raza, si se quieren armar un celular del tianguis, creo que es una muy buena opción. Sin más dilación, recuerden, yo soy Xpector, a.k. el dios de esta basura. Y me dedico a restaurar las cosas que hay en los tianguis. Si les gustó el video, recuerden compartirlo con sus amigos, darle un licazo y dejar su opinión aquí abajito. Sin más dilación, nos vemos, hasta la próxima. Adiós. Soy el fucking root de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia si blasfemeas de existencia, hipócritas. No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes, no lo dejen en mis manos. ¿Acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las huidas y lo llenaron de clavos.